Goldman Sachs ha experimentado fuertes caídas del 10% en las últimas jornadas, lo que le ha llevado a perder el soporte de los 160 dólares, así como la media de 200 sesiones. Si el título pierde el nivel de los 150, veremos un cambio de tendencia a medio y largo plazo, aunque de momento a corto, lo normal es que veamos un repunte de su cotización hasta los 160 dólares. Esta sería la reacción más lógica tras los últimos descensos, en principio esperamos que solo sea un pullback a la media abandonada de 200 sesiones. Visto lo visto, lo mejor es mantenerse al margen, ya que muchos nos tememos que vendrán caídas en las próximas semanas.